jajajaja va a aparecer calimán el hombre increíble jajajaja si llego a oir la novela de calimán en la radio oiga? si porfirio cadenas? nooo yo oye me llego a hablar mi abuelo osea no esta tan bien oiga pero todo eso mi tio los seguia cuando hacían los ladrillos y yo y el juntos ya se pudo el y luego luego las novelas los seguia nada de música vamos a ir novelas poni a sus novelas de radio? si vio donde el avion? yo digo que era mas bonita que la tele y en la noche que quemaban tambien calimán eso era mas bonito que la tele estoy seguro porque Chava es mas a volar la mente y en la tele lo estas viendo y ya ve que lo va a corretear y le daba un golpe y te imaginas, tomó la puerta era más bonito pero yo soy de esa época, me he platicado no, yo me acuerdo que la primer televisión en el rancho un político, por cierto tenía la antena parabólica pues solamente se podía ver con la antenota y no había luz en ese entonces una planta de luz tenía, pues era político muchos rateros tienen un chorro de lana y íbamos nos dejaban ver la rosa salvaje y nos llevamos la silla en el hombro íbamos para ver la tele ahí porque él tenía luz y tenía las novelas la parabólica no, pues era el rico de ahí y nos dejaban, nosotros nos teníamos un fregón así nosotros así enfrente venganse venganse a ver la tele ahí vamos y víamos el chavo todos los días el chavo del 8 hay veces que nos quedaban los dormidos allí nos andaban acarreando para la casa o allí el señor nos decía que te quede oiga, y el aire no les lleva los hules si pasa eso o no bomba lo hacen bomba lo expongan cuando se vio con los aguaceros no me miedo que ruido a José oye cuando los aguaceros ay, si le digo ay, nadie en el terror siente como que como que se le va a caer ay, sí ay, usted tiene miedo a eso ya ve que hace aire y los levanta yo me tengo que levantar a medianoche cuando está el agua tengo que andar arriba acomodándolos a ponerle la llanta a mí no, es así cuando hace que cayó un ciclo ya es que me ha pasado con una colilla del ciclo no, nosotros oímos el aire sause y yo toqué ay, me metí debajo de la cama yo tenía Karina tenía Karina como unos tres años tenía Karina mi muchacho y a Yaquil los metí debajo de la cama los tres rápido llevenlos en Cancún en un corralón así y así tenía los en la colonia Jardines ¿cómo le llaman? Jardines de Cancún Jardines de Cancún y así tenía los jacales yo estaba la padera así estaba encorralado y no, pues yo cuando llegó el aire fuerte nomás levantaba el techo así lo hacía y yo me agarraba así y les digo métanse en ojos de la cama tú también entonces ustedes siempre han andado navegando como dicen rodando viviendo así así de en estas condiciones precarias diría yo porque pues está cañón y así entonces métanse para qué para que no se los llevara el aire para que no se los llevara el aire a ellos porque estaba fuerte y allí así en un ladito vivía mi mamá y a ellos si les voló el techo acá nosotros nomás el puro portón lo arrancó pero fíjese nosotros Dios es grande no nos tomó el techo porque no estaba ni muy macizo pues se movía así mire así se movía y yo agarradote del techo me digo métanse en ojos de las cámaras porque no se los van a llevar a ustedes y ya me regañó tú también métete para abajo ya le amarré un lazo así de la pata de la cama ya pues si se lleva la cama también pero no ya pasó eso y el siguiente día pues allá con mi jefa le borró le borró todo el el techo acá en otras partes tumbó paredes no tuvo feo así tuvo feo así cuidado estoy buscando para no encuentro ¿qué tal? miras con el teléfono los niños van una vez les dieron una les regalaron una table por no les duró dos días y se les se les fregó se les quemó nada pues es que las que regalan también los políticos son chafitas yo les regalé unas unas más o menos me costaron mil seiscientos oye mami y pasó el día del niño y tampoco publiqué todas las tablets que regalé no regalé unas ahora no antes pero no lo he publicado me fui al hospital al materno infantil era no y regalé y regalé de mil seiscientos unas tablets azules y rosas para niño y para niña pero eran es que no recuerdo si 30 o 40 o sea si di un buen billete ahí pero dije pues gracias y no lo he publicado ya la gente está oyendo que cuando lo publique van a decir pues ya pasó pero no lo he publicado esos videos si ahí estábamos hasta llorando y el angelica ¿cómo se les pegó? si era cuando estaba cayendo granizo ya que no tenemos tele pues aquí vemos eso jugamos ahí nomás se les acabó la risa en un rato en un rato se les acabó si estaban hasta llorando eso cuánto hace ya un año o ¿cuánto? si un año un año un año que se los le den un año ya un año por eso la angelica no habla porque en eso jugaba en eso jugaba en eso jugaba en eso jugaba ¿dónde estaba? ahí estaba yo ni la había visto si, sí, sí, sabe estaba allá estaba allá también platicando en la plática angélica la luchera dale agüita porque tienes ¿quién tiene ese? la luchera la bebé hay que darle porque los bebés los adultos mayores también usted con todos los males te tome agua oiga y muchas se que da hora si si bien muchas se que nos haga hora ni para qué si hay que tomar agua porque usted con su albermacia es muy peligroso deje de eso con la calor como que me empiezo a sentir así en las mañanas es cuando sale fresca el agua ya en los mediodía ya está bien calientado ya no puede uno tomar puro caldo si, pues si la toma está peor y en las mañanas pues llena un garrafón para que en el día esté tomando uno ya está más más fresca porque ya empieza el calor y sale bien caliente ellos toman agua aquí de la llave de la que hay ¿verdad? si, siempre hay que tomar agua amiga siempre, siempre hay que tener que tomar mucha agua uno ya de edad hay que estar tomando si no te deshidratas y valió más o sea la deshidratación es algo feo si algo feo que para recuperarse está cañón una persona que se deshidrata dicen que tome suero pues si pues tomas suero pero como ya sufriste la deshidratación tardas 3, 4 días una semana para poder recuperarse si ya les vamos a rentar un celular los tenés viendo películas para el otro hay que decirle a mamá que 5 pesos cada uno y que les ponga ahí una al chavo ¿no les gusta el chavo? no, ya los niños ahora oigan me quedo admirado con las gentes que me dicen aquí en las transmisiones un ejemplo de chicotes que es grosero entonces hay que decir groserías ahorita mis niñas y todos los niños es famoso el tiktok todos los niños ven tiktok y dicen unas groseriotas no le queda uno más que llamarle la atención a los niños o niñas es decirle denme respeto o sea no me estás diciendo groserías ya lo único que le queda uno pero cuando no estás dijera mi mamá dicen poches de velas entonces y si dices no pues no quiero que mis niños vean cosas groseras cuando no tienen que mirar no tienen tan solo que tener celular porque donde le pongas en el celular vas a encontrar grosería y medio y todos los niños tienen celular ahorita digo solamente ustedes por la situación en la que viven pues no va pero la mayoría de gente tiene celular los niños celular hay todas esas cosas por eso los niños miren a la gente que nos sigue están bien emocionados ahí con mi señora porque pues ellos se emocionan porque porque están mirando el celular se emocionan con eso dicen ay que fregón y luego les hace más daño el este porque yo hice el free fire porque cuando voy a la escuela yo todos los de mi salón jugan hasta las niñas y ese sí que los heridas lo que hacen pues sí les dicen muchas cosas bueno pues yo no lo he jugado pero pues así dicen decían los de mi salón de la niña como ella como ella no tiene eso pues ella no sabía nada más oía y ahorita el free fire pues ya eso ya y ese ya es viejo no mami tú lo jugabas también no ¿qué jugabas tú? unas bolitas o qué era es que tenía un juego ella que le daban vida si no se andaba con esas fregaderas ah candy crunch candy crunch y el pet ¿sí has oído el candy crunch? y ese ya es viejo ¿no? sí en el blackberry lo jugabas ¿no? uno también ya salió otro yo le regalé un teléfono que en aquel entonces me costó cuatro mil pesos o cinco mil no me acuerdo pero era un dineral oiga era el blackberry no hombre no eran juegos de facebook ¿eran de facebook? sí pero me enfadaron y lo elimine y los enojaba porque le quitaban vidas y luego le daban vidas así puras fregaderas pues también ya es otro juego no ya ahorita salen otros ya ahorita este ahorita ya es otro rollo mi hija te lo platico porque yo sé que ustedes no pero ya ahorita juegan en un juego y se conectan con varios niños alrededor del mundo ¿qué crees aquí en Durango? y se van y puedes conocer gente de otros países y se pueden jugar y digamos tú tienes ese aparato y lo juegas en la pantalla y le das la clave a ellos y entran a jugar contigo creo hay un límite de diez o no sé cuántos y en el mismo aparato hablan como radio como si fuera un teléfono todos hablando como una conferencia de prensa sí pero no se ven ya se ha dormido un niño ya se meó un niño andale en mis piernas ¿están tan emocionadas las cosas que está poniendo mi señora? Karina tu hijo ya se ha dormido pero ya se durmió está a falta de amor más críticas para Karina porque no le da amor dice que se quiere ir con ella ah ya sé cuál es ese es el que le pegaba a la perrita ¿está muy serio? ¿está bien con la señora? sí sí y ya amigos se conectan y así y dice ah caray ¿cómo está ese rollo? o sea como y en la pantalla ay a ver a ver a ver pégame pégale ese y ellos me imagino que están en su celular o en su tablet jugando lo mismo que la otra persona está mirando no la tecnología ya está cuando nosotros éramos de trompo de canica eso oiga andaba buscando un palo para ponerle un clavo y hacer un trompo así es así es así es pues yo escuche ¿sabe con cuál me quedé yo? no se lo conoce el pac mag el pac 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 que se va comiendo funditos y luego lo anda corriendo uno y que se lo come el diablo no sé qué chingas en cual me quedé tan viejo que está el juego, usted se lo conoce? en las maquinitas siempre estaba el pac-mac echaban monedas y tec, cuac, 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 cuac él le iba comiéndose a los azules, si llegaba cuando estaba de color rojo, amarillo, de los que no de color se fregaba, y si le llegaban los que lo venían corteando, pues también se fregaba mi niña, ah, pero hay, hay, este, como le llaman, como juego 1, 2, 3, así, o sea, hay piratilla, más suave, el que no te come nada el que nomás andas comiendo tú y nadie te come, fíjate, se lo ponía yo a mi niña cuando era chiquita, danaya, vaquerito iba, pa, gané, yo se lo ponía para que, pues que no se la comía nadie, nomás iba a comer, come ella y ya se sentía que ganó, no, se le ponía el otro, el 3, el 4, el 5, los que sí, te matan, como quien dice y pues ya iba a llorar, ah, me va, tú se conoces el Pac-Man, no, tú mi hija, el Pac-Man, no, sí a ver señora, porque tiene una niña baja, ella nomás sabe, y esta niña no sabe, y esta tampoco sabe no sé por qué nunca he tenido celular, pero yo no sé mira, nunca he tenido celular, no sé yo que a usted le regalaba un celular a Karina, pa que baje el Pac-Man, yo se lo bajo, es más para poder saber quién es ah, ya piensa que es un hombre, no, es un juego no, para saber, para poder saber que, cuál juego es ah, es que dijiste para poder saber quién es, dije, ah, Karina, piensa que le estoy hablando de un hombre, o qué es un juego juego chocala, chocala chocala mira, ella se fue la chaca, mira ¿qué está comiendo? ¿qué es conmigo? ojo ¿qué es conmigo? ojo se acuesta pues no estaba dormido, ya está acá, mira no te ibas a dormir está emocionada viendo a Coco le digo que cumplió años el Coco ahí está el Coco, miren mira, te cogeaba ella te quiere verlo, ella vea sí, le ponte a verlo, dice a ver dónde le ponte a verlo la Angélica ya venía mira, todos quieren ver el celular, arrasame sí, ya nos vamos a ir, que tengan buena noche familia nos despedimos 25 de mayo, raza ya este próximo sábado este próximo sábado, la gente que nos sigue si son gustosos de venir los invitamos la que enseñara los invita traigan el regalo, por favor cualquier cosita que usted sea su voluntad hasta sea una paleta payaso si no tienes para más pero llega con algo la fiesta va a ser aquí aquí en el patio de la Cacalito donde ellos rentan en el terrenito donde ellos rentan aquí va a ser la fiesta de 15 de Vanessa y pues serán bienvenidos comida hasta que alcance tendremos varias comidas pero si vemos que hay mucha gente la señora ya tiene instrucciones y sabe cómo hacerlo para que usted alcance aunque sea un taco ¿qué le va a echar en caso que venga mucha gente? poquita agüita pues dice que poquita pues estábamos hablando como de dos garrafones de 20 litros al último día no va a ser asado va a ser caldo va a ser pozole ¿asado? pozole pozole ¿cuántos pedacitos hay? ah pozole pero sin grano y sin hueso puro caldo puro caldo que tengan buena noche adiós adiós nos vemos señora andale clorio vámonos mi amor ya cobran la renta y digan adiós adiós todos todos hey rigo dice que se ven conmigo adiós